¡Hola Amigas! ¡Hoy! ¡Bienvenidas! Estamos en Wacky Wizard Y... Nos vamos a hacer pasiones y estamos... Y hay una actividad que quiero decir que es... Que es la piscina Adelotado la piscina ¡Sí! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Es una piscina secreta! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Ay! ¿Qué es eso? ¿Qué pasa con la lava? ¿Qué pasa con la lava? ¿Qué pasa con la lava? ¿Se acasó? ¡Cama! 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 ¡Vamos a mi caldera! ¡A ver! ¡Un flotando! ¡Ahí hay un flotando! ¡Algo mágico! ¡Mágico! ¡Mágico! A ver, voy a hacer algo que no se vea. Eso es... Vamos. A ver. ¿Qué? A ver. Y eso... A mí me voy con projórico. ¿Qué? Y eso... A mí me voy con projórico. A mí me voy con projórico. A mí me voy con projórico. ¿Qué? ¡La tiré! ¡La tiré! Eh... Vamos a... Con la oreja. A ver. Oreja de gigante. Eso era. ¡La tiré! ¡La tiré! ¡La tiré! ¡La tiré! Se caer. ¡Se cae! Esta es la actualización Se cae Y se va para abajo 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 Si, es 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 va para abajo